En este vídeo quiero estarte enseñando cómo realizar un arreglo de dulces para que lo puedas regalar en este año nuevo. La idea de dulcero es este que tengo en este lado del escritorio que la verdad se hace muy fácil y muy rápido. Así que vamos a la mesa de trabajo y comencemos con este dulcero. Vamos a comenzar con esta idea de arreglo de dulces para poderlo regalar en año nuevo. Y lo primero que vamos a estar haciendo es que vamos a utilizar una caja que tengamos en casa y la vamos a estar forrando. Yo voy a estar reciclando esta caja que era de una lámpara. Y como puedes observar voy a estar forrándola con esta tela de color azul pero en realidad podemos estar utilizando cualquier otro material que tengamos en casa. Como hacer foamy, fieltro o cualquier otro material que tú tengas en casa. Una vez que he terminado de forrar toda la caja para darle un mejor acabado a la parte de abajo le voy a estar colocando este cartón. Este pedazo de cartón le va a dar mayor refuerzo a la parte de abajo de la caja y aparte que nos va a dar un mejor acabado al trabajo final. Una vez que he terminado de forrar la caja vamos a estar dejándola a un lado porque vamos a continuar con el resto de la decoración. Ahora vamos a estar cortando un círculo en cartulina blanca de 9 centímetros. Y en este círculo voy a estar escribiendo un mensaje de feliz año nuevo. En realidad puedes estar escribiendo cualquier otro mensaje que tú quieras decirle a la persona que le vayas a regalar este arreglo. Y por supuesto puedes estar utilizando el tipo de letra que tú prefieras. Y una vez que he terminado de escribir el mensaje voy a estar decorando el círculo con unos pequeños puntitos. Ahora que ya he terminado con el círculo blanco este círculo lo voy a estar pegando en cartulina corrugada de color dorado. También podrías estar pegándolo en un círculo de foamy escarchado. Este es el primer elemento decorativo de este arreglo. Ahora simplemente lo voy a estar pegando en un palito de pincho. Y como último detalle en esta decoración le voy a estar colocando esta estrella en este lado del palito. Para el segundo elemento decorativo voy a estar utilizando una estrella de foamy escarchado de color dorado y un palito de pincho. Y también le vamos a estar colocando unos pedacitos de limpia pipa enrollados. Ahora te voy a estar mostrando el tercer elemento decorativo que vamos a estar utilizando en este arreglo. Y en este pedazo de cartulina blanca voy a estar dibujando una copa. Si tú tienes acceso a una impresora recuerda que también puedes estar imprimiéndolos. Para dar la sensación de una bebida le voy a estar colocando un pedacito de foamy. Y para que la copa resalte aún más y combine con el resto de la decoración voy a estar pegándola en cartulina corrugada. Y como puedes observar voy a estar cortándola dejando un pequeño borde por todo el contorno de la copa. Ahora simplemente voy a estar pegando la copa en un palito de pincho. Y también le voy a estar colocando un pedacito de limpia pipa enrollada. Aquí la idea de este arreglo es hacer diferentes elementos decorativos que representen el año nuevo. Así que en este pedazo de cartulina voy a estar haciendo un reloj que marque las 12. Y como te mencioné anteriormente si tienes acceso a una impresora puedes estar imprimiendo todos estos elementos decorativos. Pero si no tienes acceso a una impresora recuerda que también los puedes estar dibujando así como te estoy mostrando en el video. La verdad que son dibujos bastante sencillos que podemos realizar muy rápido. Si este video te está gustando no olvides regalarme un like y suscribirte al canal si todavía no lo has hecho. Y si ya estás suscrito no te olvides de activar la campanita para que no te pierdas ningún video de este especial de año nuevo. Y no te olvides de compartir este video con un amigo o amiga. Una vez que tengo el reloj y para que combine con el resto de las decoraciones voy a estar también pegándolo en esta cartulina corrugada. Y como puedes observar estoy cortándola por todo el borde dejando un pequeño margen. El reloj también lo voy a estar pegando en un palito de pincho y también le voy a estar colocando un pedacito de limpia pipa enrollada. Ya con esto tengo todos los elementos decorativos que va a llevar este arreglo de dulces. Ahora te voy a estar mostrando como voy a estar armando este arreglo. En el interior de la caja le voy a estar colocando unos pedazos de durapax para poder luego colocar los palitos de pincho. Alrededor de la base le voy a estar colocando este papelillo de color negro. Como puedes observar son pequeños pedacitos que estoy pegando por toda la orilla de la caja. Ahora le voy a estar colocando todos los elementos decorativos que estuve realizando al inicio del video. Aquí puedes estar colocándolos como más te guste solo procura que todos los elementos se vean en la parte de enfrente. Y que un elemento no tape al otro. Una vez que he terminado de colocar todos los elementos decorativos en el interior le voy a estar colocando unos chocolates. Como sentía que la parte de enfrente de la caja se miraba muy vacía le voy a estar pegando unas estrellas de fobio escarchado. Y ya con esto he terminado con esta idea de arreglo para que lo podamos regalar en año nuevo. Déjame en los comentarios que te ha parecido esta idea y si te animas a realizarla para podérselo regalar a un amigo o amiga. Espero te haya gustado esta idea de dulcero o arreglo y nos vemos en el siguiente video.